Muy buenas tardes amigos de Alto Nivel, mi nombre es Xochila Austria, yo soy editora web de altonivel.com.mx y bueno en esta ocasión les doy la bienvenida al espacio de Marcela Hernández, coach ontológica y empresarial, de su espacio que se llama Para que te cagas el 20. Lo que buscamos en este espacio es que Marcela nos ayude a aterrizar algunos temas que tenemos en las empresas o con los compañeros o con los jefes, nos ayuda a aterrizarlos en la vida diaria. Bueno, hoy vamos a hablarles de cómo manejar nuestros enojos con inteligencia emocional. Es muy común que cuando nos enojamos podemos explotar y dañar algunas relaciones tanto personales como profesionales. Así que lo mejor es tratar de controlarse un poco y actuar, ¿no? Pero bueno, para eso está hoy Marcela con nosotros, para explicarnos qué hacer en estos casos y esperamos que nos envíen todos sus comentarios, sus preguntas, porque estaremos aquí charlando un buen rato. Bueno Marcela, pues quisiera que nos dijeras para empezar, ¿por qué solemos explotar cuando nos enojamos? Hola Sol, gracias. Sí, bueno, la verdad es que mucha gente le tiene miedo a enojarse justamente por esto, porque explotamos, porque se nos sale de control esta emoción y lo que sucede es que acumulamos demasiada energía. Lo que tendríamos que entender primero es qué es el enojo, ¿no? O de dónde viene. Y esto se da por una frustración a un deseo, por ejemplo, algo que yo quería o algo que yo esperaba de algo o de alguien y no se da, entonces ese deseo frustrado genera una sobrecarga de energía en mi cuerpo. Y lo que sucede es que desde pequeños nos enseñaron a no te enojes, el que se enoja pierde, ¿no? O enojarse está mal, o las niñas bonitas no se enojan, ¿no? O los hombres no muestran enojo porque es como señal de debilidad, ¿no? De mostrarle al otro tus vulnerabilidades. Entonces lo que sucede aquí es que nos han enseñado y hemos crecido con esta creencia de reprimir nuestro enojo porque es una emoción negativa. ¿Y qué pasa? Imagínenselo como un olla exprés. Acumula energía, acumula energía, no hay una válvula de escape sana donde yo pueda liberar esta energía, descargar esta energía hasta que llega a un límite y explota, ¿no? Las consecuencias es lo que tenemos que cuidar porque muchas veces vemos el enojo nada más como una emoción negativa y aquí la idea es que lo veamos como un aliado. ¿Como un aliado para qué? Para resolver algún conflicto, para resolver una situación que puede ser mejor en nuestra vida. Entonces esa es la principal razón por la cual explotamos, una sobrecarga de energía que no ha sido liberada correctamente. Ok, Marcela, pero ¿podemos liberar esa energía de manera positiva? Creo que, o sea, es muy común que la gente a veces cuando se enoja dice cosas que ya no quería decir después, o sea, de las que se arrepiente o hace cosas de las que después llega a decir, oye, creo que me equivoqué, ¿no? O sea, ¿cómo podemos entonces manejar el enojo de manera inteligente? Claro, de que se puede, se puede eso. Aquí la idea es practicarlo, es como todo, veámoslo como un músculo. O lo ejercitamos y lo practicamos constantemente o nada va a suceder y va a estar muy débil. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién creen que es más efectivo o más agresivo, digámoslo así, un lobo o un pájaro? ¿Tú qué me dirías? Un lobo. Un lobo. ¿Por qué? Por instinto, no sé, por instinto animales más agresivos, ¿no? Lo sabemos pensar que es así. Exacto, o sea, el lobo es más combativo, por así decirlo, tiene una naturaleza, un instinto de combate, de batalla. Sin embargo, si tú pones a pelear a dos lobos y si tú pones a pelear a dos pájaros, generalmente en la pelea de pájaros, uno de los dos acaba muerto o los dos. Y en la pelea de lobos no hay ninguna pérdida, ¿no? Ninguna baja, por así decirlo. ¿Por qué sucede esto? Porque los lobos, justo por este instinto, han vivido tanto estos combates para salvaguardar su territorio, que lo han practicado durante toda su vida. Entonces lo que sucede es que cuando dos lobos están peleando por ganar un territorio, se enfrentan y en el momento en que uno de los dos ya se da por vencido, le ofrece el cuello al otro lobo, en señal de decir, ya, ¿no? Haz de mí lo que quieras. Y el otro lobo asume que ya venció. Entonces lo que hace es, detiene la pelea, toma el territorio, ¿no? Se sube a la piedra más alta, como diciendo, ya gané, yo ya fregué, ¿no? Y el otro lobo se retira. Si tú pones a dos pajaritos en una jaula a pelear, uno de los dos termina muerto. ¿Por qué? Porque también por su naturaleza, el que tengan alas, les da siempre esta opción a salir volando. Y entonces, se nos van, ¿no? No enfrentan, pero si los encierras, se van a matar uno al otro o van a morir los dos. Entonces es igual, la manera de enfrentar nuestros enojos es practicándolo. Con esto no quiero decir, cada que puedan enójense con alguien y armen un conflicto, no. Si no, no se vayan volando como pajarito. Mejor enfrentenlo de la manera más inteligente. Aristóteles decía que es como un arte y es por eso que les digo que hay que practicarlo, ¿no? Hay que entrenarnos en este arte. ¿Por qué? Porque decía Aristóteles, enojarse es muy fácil, ¿no? Cualquiera lo hace. Pero enojarse con la persona indicada, por la razón indicada, en el momento indicado y sobre todo en la intensidad indicada, eso sí es algo de sabios, ¿no? Entonces yo los invitaría a que pensaran y reflexionaran estos cuatro elementos. El momento en que lo hago, la persona con la que lo hago, porque generalmente acaban pagando los platos terceros, ¿no? Me enojé contigo y acabo, este, cobrándosela a todos menos a ti. Este, y sobre todo la intensidad, o sea, realmente entender si vale la pena que yo deje que esta energía crezca a tal grado que ya no la pueda controlar. Claro, es cuestión, como dices, de irse entrenando, ¿verdad? Así es. Pero, bueno, creo que nadie nos entrena para ese tipo de cosas, entonces... Los golpes en la vida. Sí, ¿verdad? Con la experiencia hay que aprender. Pero creo que tú nos puedes ayudar un poco a darnos como algunos pasos, algunos tips para evitar explotar y entrenarnos también en manejar el enojo. Claro, evidentemente nadie sabemos, como bien nos dice So, nadie sabemos cómo enojarnos así de entrada, la experiencia nos va ayudando, pero pues creo que sí hay algunos pasos que podemos empezar a implementar desde hoy. De entrada, el típico anuncio que hace muchos años estaba de moda, ¿no? El de cuenta hasta 10. Y la verdad es que es una realidad. Les mencionaba en un principio esta sobrecarga de energía. Una buena forma de descargar esta energía es la respiración, ¿no? Ahorita está muy de moda el mindfulness y la meditación, yoga, todo este tipo de técnicas, porque se han comprobado en verdad los beneficios que tienen y todo esto está basado en la respiración. Entonces, darnos unos minutos para tomarnos un alto y empezar a respirar, en verdad oxigenamos nuestro cuerpo, nos damos cuenta de en dónde estamos sintiendo este enojo. Generalmente nos podemos dar cuenta que estamos apretando las manos o que tenemos el ceño fruncido o que estamos con la mandíbula, ¿no? Luego decimos, ay, me duele muchísimo la quijada en las noches porque estamos apretando todo, ¿no? Y el darnos cuenta de esto, pues es el primer paso para empezar a descargar energía. También puedes, si es mucho tu enojo, también salirte y dar una caminata, ¿no? Una breve caminata, este, pegarle a una almohada. Yo sé que en la oficina, pues no hay como el cuarto de almohadas, ¿no? Entonces, quizá aquí convenga más como respirar, salirte a caminar y dejar que el tiempo vaya minimizando estos efectos que está teniendo esta energía en tu cuerpo. El paso número dos que yo les diría es, de entrada, analizar qué es lo que me estoy diciendo respecto a la situación o al obstáculo que me frustró este deseo, ¿no? Que mencionábamos en un principio. Es como cuando nos damos cuenta de la loca de la casa, ¿no? Como le llaman, qué tanto nos está diciendo, qué tanto nos está carcomiendo, ¿no? Y cómo está alimentando mi emoción. Generalmente, lo que me digo es lo que provoca mayor, este, mayor enojo en mí. Si tú me hiciste algo y yo asumo que tú lo hiciste porque estás en mi contra, ¿no? O porque tú me querías hacer daño o porque te caigo mal y empiezo a alimentar este tipo de pensamientos y no me doy cuenta de ellos, va a llegar un momento en que una pequeña diferencia entre tú y yo se puede convertir en una batalla campal. ¿Me explico? Entonces aquí lo que hay que hacer es, ¿qué estoy pensando? ¿De qué manera estoy interpretando yo esta situación? ¿Y qué de todo esto que me estoy diciendo es real o es ficción? Hay muchísimas personas que tienen la tendencia de tomarse las cosas como si la otra persona lo hiciera por molestarlos. Y yo creo que todos en algún momento de nuestra vida caemos en eso. También viene mucho de creencias generalizadas, como por ejemplo, este, que adquirimos desde pequeños, como por ejemplo, la vida es un campo de batalla, ¿no? Aquí es la ley de la selva, el más fuerte sobrevive. Entonces traemos como este chip y todo lo que sucede a nuestro alrededor lo percibimos como una amenaza. Entonces, como dicen por ahí, ya traemos la espada desenvainada. A mí no me importa qué ni quién, pero yo voy a este, a este, a pelear, ¿no? A combatir esto para no dejarme. Entonces, darme cuenta de estas creencias y darme cuenta de qué tan funcionales me están siendo y de entrada de qué tan reales son. Porque muchos de nuestros enojos están más basados en estas historias que me estoy contando que no tienen ningún sustento y realmente no me ayudan a salir de ese enojo. Al contrario, hacen que yo viva como en un enojo crónico, que vive enojada con la vida, con los demás y hasta conmigo misma, ¿no? O con el destino. Hay gente que hasta, si no tiene a quién culpar, dice, claro, pero es que el destino es así conmigo, ¿no? Qué raro que fuera diferente. Entonces, darme cuenta de qué estoy viendo y qué consecuencias me está trayendo. Ese sería como el paso dos. Tenemos algunos comentarios. Sí, por favor, nos puedes leer, Ana. Arit Rivero dice que también a veces sirve escuchar y callar y no solo escuchar para responder. Exactamente. Jerry y Colín, Escalona, dice que es muy cierto lo que dicen. Darinka Rodríguez pregunta, ¿qué pasa cuando la persona con la que interactúas no reacciona de manera calmada? Y la siguiente pregunta de Snoopy dice, ¿es posible que las empresas pudieran activar algún plan de activación física para disminuir el enojo? Genial. Bueno, yo me iría primero con la de Darinka. Gracias por la pregunta. ¿Qué pasa cuando el otro no reacciona como yo quiero? Bueno, el responsable de la reacción del otro pues no es nadie más que el otro. Yo lo que puedo hacer en ese momento es sugerir que nos demos un tiempo, como les decía, la persona está en ese momento viviendo su proceso de enojo y no puedo juzgarla y engancharme en, ay, pero es que no cooperas, ¿no? Ahí quizá lo que yo pueda decir es, ¿qué te parece si dejamos que el tiempo minimice un poco esta emocionalidad, ¿no? Y mañana platicamos para que justamente le des a esa persona también el tiempo de que lo procese. Yo no puedo esperar que si yo ya sé manejar mis enojos, los otros lo sepan hacer igual. Y entonces hasta ahora les reclame porque, ay, ¿por qué te enojas así? O empezarlos a juzgar. Ay, es que eres un histérico. Bueno, eso en vez de ayudar va a perjudicar más. Entonces yo también diría, démonos un poco de tiempo en la media de lo posible. Quizás es algo que tengamos que resolver muy pronto, pero quizá podamos decir, bueno, ¿por qué no salimos a caminar? Este, y platicamos en el momento. O ¿por qué no nos vemos aquí en 20 minutos y nos relajamos un poquito? Y sobre todo dejar los juicios de fuera porque este tipo de juicios de, es que el otro es un histérico, es que el otro no me entiende, es que el otro quiere atacarme, lo que nos decía otra de nuestros amigos, ¿no? El escuchar para entender al otro, no para atacarlo. Entonces cuando yo me pongo en esa postura de entender que el otro también está enojado y entender que el otro también está viviendo esta sobrecarga de energía, pues ya hace que se minimice la situación y que no nos acabemos matando los dos, ¿no? Como en el caso de los pajaritos. Sí, claro, es una cuestión de practicar y practicar y buscar nuevas alternativas para cuando nos enojamos, ¿no? No reaccionar tan rápido y pensar un poquito más fríamente las cosas, ¿no? Exacto. Y la otra pregunta no recuerdo que tenía que ver con lo de las empresas, ¿no? La continuación física y tenemos otra pregunta de Diego Alejandro Solarte, dice supercampeonas, me agradan mucho la verdad. Y dice que creo que debemos ser flexibles y tratar de saber usar las palabras correctas para continuar o para postergar la comunicación, como tú dices. Así es, darle tiempo a la comunicación. Y respecto a lo de las empresas, creo que sí, y cada vez se da más, ¿eh? Hay muchas empresas que ya están implementando programas de activación física o pausas, ¿no? Que les llaman para que las personas se estiren, para que salgan a respirar, para que tengan un poco de contacto con la naturaleza. Todo este tipo de iniciativas que pueden ayudar mucho. Pero yo les diría que también esperemos a que las cosas sucedan. O sea, no porque yo me salga a caminar todas las mañanas va a significar que en el momento en que algo me enoje, pues no necesite. De todos modos, en ese momento, yo empezar a conocerme, empezar a entender qué es lo que necesito, dónde estoy sintiendo el enojo, respirar, liberar este enojo e independientemente de lo que la empresa haga o no por mí, yo tener un trabajo de autoconocimiento previo y tomar responsabilidad de yo de mis enojos, de lo que tengo que hacer. Aunque sí, creo que es muy bueno que las empresas también apoyen a sus colaboradores en este tipo de iniciativas. Claro, es un tema muy interesante. Creo que en alto nivel podemos ir abordando este tipo de cuestiones. Seguramente muchas empresas ya están haciendo como estas iniciativas y pues bueno, vamos a investigar para todos nuestros lectores y darles como algunas recomendaciones en ese sentido. Pues bueno, Marce, creo que nos has dado hoy unas lecciones muy importantes para cómo manejar nuestros enojos y bueno, tenemos algunas otras preguntas, hay que aprovechar de una vez, Ana, si nos puedes leer. Sí, claro. Milax BC dice saludos desde Perú, Jerry Colín dice callar no es muy adecuado porque vas acumulando tu enojo. Más bien, confirmando lo que comentas, es bueno que pase el tiempo, pero sí es importante expresar lo que fue, de lo que no nos agradó. Perdón, totalmente de acuerdo, perdón que interrumpa, estoy completamente de acuerdo. El siguiente paso ahí sería entender qué es lo que necesito hacer. Ya que tengo esta emoción, ahora qué necesito hacer con ella, porque las emociones, independientemente de que nos dijeron está mal enojarse, las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones son y están ahí por y para algo. Aquí lo importante es que las aprendamos a ver como este foquito que se prende en nuestro tablero del coche, que nos está indicando que hay algo que necesita ser arreglado o que hay algo que no está funcionando bien. Entonces aquí la idea, como bien nos comenta, me parece que Jerry, es que tengamos un objetivo claro ahora que ya entendí que tengo una emoción y que algo necesita ser resuelto. Entonces yo saber qué es lo que está diciéndome esta emoción. Me está pidiendo que ponga un límite, me está pidiendo que exprese mis verdaderas emociones y pensamientos, me está pidiendo que obtenga algo que no he obtenido hasta el momento. ¿Qué es lo que esta emoción me está pidiendo? Y a partir de esto que me pide, yo ponerme un objetivo. Y ya que tengo ese objetivo, hacer un plan de acción. ¿Qué tengo que hacer? O sea, ¿quiénes están involucrados? ¿Tengo que ir a hablar con esta persona o con estas personas para arreglarlo? ¿Qué tiempo tengo para hacerlo? ¿Me explico? O sea, hacer un plan de acción como lo que hacemos en nuestro trabajo, pero para resolver esta situación que el enojo nos está indicando. Entonces sí, totalmente de acuerdo contigo. No basta nada más con descargar la emoción. Hay que resolver, porque el enojo tiene esta naturaleza de resolución. Nosotros podemos hacerla o destructiva o resolutiva. Esa es nuestra decisión. Y si elegimos por la parte resolutiva, como les decía en un principio, se puede convertir en un gran aliado para mejorar nuestras relaciones y para ayudarnos a lograr nuestros objetivos. Tenemos otra pregunta de Ghibeli que dice, ¿cómo puedo trabajar la frustración? Y dice, excelente trabajo, alto nivel. ¿Cómo puedo trabajar la frustración? Ok, yo te diría que el primer paso es que te des cuenta que está esa frustración, ¿no? Entonces ya tienes 50% del camino ganado. Y lo segundo es un poquito como lo que platicábamos en un principio. Entender de dónde viene esta frustración. Y si esta frustración está siendo alimentada mucho por historias o creencias que no me están funcionando de mucho. Hay veces en que en efecto sí alguien nos hizo un daño. Hay veces en que en efecto sí algo que deseábamos no se cumplió. Y ahí lo que podemos hacer es justamente ver entonces qué sí puedo hacer. O sea, ya sucedió algo, ¿no? Que me frustró. O no sucedió algo que me frustró. Entonces, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Ahí es lo mismo que les decía hace rato, el plan de acción. Y llevarlo a cabo. Y ver qué opciones tengo que puedo implementar a partir de hoy. Por ejemplo, si me frustra que mi relación con mi jefe, bueno, vivo frustrada por cómo es mi jefe conmigo, por la relación que tengo con él, ¿qué opciones tengo? Tengo la opción de tener una conversación con él. Tengo la opción de hacerle quizá un reclamo por un acuerdo que no se cumplió. Tengo la opción de, no sé, quizá cambiarme de trabajo porque ya lo he intentado todo y no he logrado nada. O sea, el punto es que tengamos claras nuestras opciones y que hagamos algo. No nos quedemos nada más con la frustración porque desde el papel de la víctima, pues no vamos a lograr nada. Nosotros somos libres y responsables para elegir la postura que tendremos ante las situaciones de la vida que vivimos, ¿no? Que experimentamos. Entonces, yo te diría, pues de entrada es responsabilizándote de lo que sí puedes hacer a pesar de estar frustrada. Y detectando que estás frustrada, ¿no? ¿Tenemos tiempo para otras preguntas? Sí. ¿Una otra pregunta? Aris Rivero dice, es un tema muy interesante, gracias a Alto Nivel. Lola Chávez dice, ¿cómo sobrellevar el acoso? Y Nina Karenina dice, saludos desde Guatemala. ¿Qué puedo hacer cuando un compañero de trabajo no cambia su forma de actuar? Tuve un año, tuve un altercado hace más de un año, pero veo que su actitud es la misma. He optado por ignorar su comportamiento. ¿Está bien lo que estoy haciendo? Bueno, creo que el tema del acoso podemos tratarlo en otra ocasión. Sí, sí, sí. Pero no sé si quieres contestar la pregunta de... Sí, completamente. Creo que lo del acoso necesitaríamos un poquito más de información. No me gustaría aventurarme a dar una respuesta que no, pero me parece un tema súper interesante que con mucho gusto le damos seguimiento después. Y respecto a esta... Perdón, ¿me repites el nombre de la... Nina. Nina, que nos menciona de un compañero con el que ya tuvo un altercado y ya trataron de arreglar la situación y no se dio. Bueno, creo que también hay muchas veces en donde la solución o la resolución que se da un enojo también te da la conciencia de decir, esta relación ya no me funciona. Y tomar la decisión de alejarte creo que también a veces es muy, este... muy válido. Hay veces en que no te puedes alejar porque trabajan juntos, ¿no? Y tienes que estar con esta persona ahí. Pero creo que lo que les decía hace rato, la postura que vas a tomar. Tú puedes llegar todas las mañanas y ver a esta persona y que se te haga el hígado nudo y estar todo el tiempo pensando, claro, ya me volvió a voltear la cara, claro. Y ver cómo... ver todas estas señales de por qué te cae tan mal y por qué tú le caes tan mal. O por qué debes estar enojado con esta persona. O puedes simplemente dejarlo pasar y entender que es una persona distinta a ti, que no se generó un acuerdo entre ustedes, pero que aún así la relación puede ser funcional en la medida de lo posible. Todo tendrá que ver con la decisión que tú tomes sobre cómo voy a relacionarme con él. No quiere decir que tengas que volverte su mejor amigo, pero tampoco tienes que volverte su enemigo. Yo cambiaría la pregunta y esta me pareció genial. En medio de un conflicto, en vez de preguntarte quién es mi enemigo aquí, con quién tengo que pelear, a quién tengo que destruir, pregúntate cuál es el problema que nos beneficiaría resolver a todas las partes. Ese cambio de chip, ese cambio de enfoque entre con quién peleo, a qué problema tenemos que resolver para que todos salgamos beneficiados, te dará una respuesta diametralmente distinta. Y con base a tu respuesta, pues obtendrás resultados también muy diferentes, no sólo hacia los otros, sino hacia la forma en la que tú te estás sintiendo, que creo que es lo más importante. Primero que tú te sientas bien, para que puedas afrontar con mayor tranquilidad, calma e inteligencia, como mencionamos en un principio, esta situación. Pues bueno, creo que la plática daría para muchos temas más, bueno, para muchas reflexiones más y muchos temas más que los invitamos a que nos escriban, que opinen, qué temas les gustaría que se tratara en este espacio. Recuerden que lo vamos a tener todos los viernes a las 12 del día con Marcela Hernández. Y bueno, a Marcela también la pueden leer todos los miércoles en el sitio www.altonivel.com.mx. Y bueno, si quieres darnos tus datos de contacto para que cualquier otra duda que quieran externar, pues les puedas ayudar. Sí, claro que sí, también pueden encontrarme en Twitter en arroba march con ch-coach y en la página web que es www.cai-medioel20, 20 con número, .com.mx. Ahí con mucho gusto podemos atender cualquier duda o comentario. Bueno, pues te damos muchas gracias Marcela por tu tiempo y nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias amigos de Attenivel. Gracias, hasta luego.